Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa El suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita, celo Y decile que te gustan los rochos como yo, no giles En la calle nos damos piquitos, cortes, guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Debo decirle que hoy estás de suerte No sé si me va a la muerte Se me llega a la ubica y yo paso a recogerte Atrévete, tete y de espaldas ponerte Machuqui que ese pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos, escapamos Eso es lo único que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, Guay Nos bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Pero está cheto mal Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Lo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Hele El corazón Malo el corazón Malo el corazón Malo el corazón Música Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Shelf of quake At the sight Glories free from heaven afar Heavenly hosts sing hallelujah Christ the Savior is born Christ the Savior is born Silent night Holy night Son of God Love the light Rain and peace From thy holy face Please the dawn of redeeming grace Jesus Lord of thy blood Jesus Lord of thy blood Silent night Holy night Holy night Holy is calm Holy is bright Round your virgin Mother and child Mother and child Holy And so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando Pero esta cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra y hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me ceda, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Que podes decir